Una historia de España, Arturo Pérez Reverte Es decir, que los políticos en el poder no sólo declararon a confesionar la República, pretendieron disolver las órdenes religiosas, fomentaron el matrimonio civil y el divorcio, y quisieron imponer la educación laica multiplicando las escuelas, lo que era bueno y deseable, sino que además dieron pajera libre a los descerebrados, a los bestias, a los criminales y a los incontrolados que al mes de proclamarse el asunto empezaron a quemar iglesias y conventos y a montar desparrames callejeros que nadie reprimía. Ningún convento vale una gota de sangre obrera, fue la respuesta oficial del gobierno cuando se le pidió que parase aquello, y eso dio lugar a una peligrosa impunidad, a un problema de orden público. Lo mismo a ustedes también les suena actual el asunto, que ya desde el primer momento truncó la fe en la República de muchos que le habían deseado y aplaudido. Empezaron así a abrirse de nuevo como una eterna maldición nuestras viejas heridas, el abismo entre los dos bandos que destrozaron siempre la convivencia en España, iglesia y Estado, católicos y anticlericales, amos y trabajadores, orden establecido y revolución. A consecuencia de estos antagonismos, como señala el historiador Julián Casanova, la República encontró enormes dificultades para consolidarse y tuvo que enfrentarse a fuertes desafíos desde arriba y desde abajo, porque mientras obispos y militares frucían el ceño desde arriba, por abajo tampoco estaban dispuestos a poner vaselina. Después de tanto soportar injusticias y miseria, cargados de razones, de ganas y de rencor, anarquistas y socialistas tenían prisa y también ideas propias sobre cómo acelerar el cambio de las cosas. Y del mismo modo que derechas e izquierdas habían conspirado contra la Primera República, haciéndola imposible, la España eterna, siempre a gusto bajo la sombra de Caín, se disponía a hacer lo mismo con la segunda.